Hola, yo soy Sandrini para Canal M, acá del lado izquierdo. Ay, es que te vi con el teléfono. Dos preguntas. ¿Vas a estar de juez en la Academia Kids? No, porque ya creo que ya se va a acabar. No, pero viene un nuevo, van a ser bueno, un nuevo casting y nuevos, está nuevo todo, según esto, ¿no?